Estas últimas semanas he tenido hermosas y profundas conversaciones sobre el cuerpo humano y sobre los modelos estereotipados del mismo de cómo todo esto puede afectar el crecimiento y desarrollo de un ser humano y cómo todo esto afecta el desarrollo y la posibilidad de un mundo más empático, consciente y puro. Vivimos en un sistema, en un planeta totalmente demandante, injusto y absurdo en el cual la publicidad, los medios tanto escritos, audiovisuales y virtuales lo que hacen es recordarte que eres totalmente imperfecto que no te mereces nada mientras sigas siendo quien eres teniendo ese cuerpo, esa nariz o esas pecas no existe el cuerpo perfecto estéticamente solo existen los cuerpos diferentes y hermosos existen las preferencias, claro que sí pero mientras sigamos bombardeando a nuestros niños y adolescentes con esta basura de la perfección estética les seguiremos robando la niñez y el arte de vivir en el futuro debemos aspirar al cuerpo saludable, externa e internamente es cierto y estoy totalmente de acuerdo con eso hace ejercicio, come saludable, duerme y despierta temprano no bebas demasiado alcohol, no fumes ni te drogues no es una novedad para ustedes que yo les diga esto pues creo que lo saben, consciente o inconscientemente lo saben el sistema controlado por pocos primero crea modelos a todo nivel el cuerpo perfecto, el cabello perfecto los labios y ojos perfectos la estructura del rostro perfecto el auto perfecto, el matrimonio perfecto el hijo y la madre perfectas y seguro ustedes pueden ayudarme a llenar esta lista luego de inventar todos estos estereotipos y modelos y hacer que lo asumamos como una verdad ellos vienen, con camisa y corbata con luces y maravillosos efectos especiales y te dan la receta y la solución para tu imperfección compra, 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 compra compra porque lo necesitas porque no eres perfecto saben que es lo peligroso de darle el valor de la perfección a algo que para que exista algo perfecto debe existir algo imperfecto y eso no está bien seguimos jugando a ser dioses la lista anterior me recuerda a otro tipo de lista la misma que ha controlado y destruido el mundo por siglos el color de piel perfecta la raza perfecta la religión perfecta la ideología perfecta el género perfecto es interesante recordar esta lista y ver la similitud con la anterior y aunque sus consecuencias no sean tan sanguinarias les diré que hay diferentes formas de destruir y matar a una persona hemos dejado de darle valor el valor de la funcionalidad a las cosas y lo hemos cambiado por una función de estatus social poder y placer amigos, los autos son para transportarse no para darle una personalidad más sexy o otorgarte poder el tener la tarjeta de crédito oro, plata o diamante super gold no te hace mejor solo te da más responsabilidad a fin de mes el pertenecer a 5 clubs exclusivos los cuales visitas 3 veces al año porque no tienes tiempo pues debes trabajar todo el día para pagar la mensualidad de los mismos tener en tu grupo social amigos los mismos que muchas veces te parecen unos patanes pero no dices nada porque te conviene su amistad podría darles millones de ejemplos más sobre cómo este sistema nos ha llegado a controlar de una manera bárbara y totalmente reprochable en el proyecto social que he creado en Cusco tenemos niños con familias con diversos problemas alcoholismo machismo violencia doméstica cuando tengo mis reuniones círculos de amor o charlas sobre el modelo educativo les pongo un ejemplo básico pero muy amplio al entendimiento emocional aquí mi pequeña historia tengo una adolescente en el proyecto ella tiene 13 años su situación es precaria en todo nivel ella tiene un cuadro de desnutrición porque casi no hay comida en casa ella abre la caja de cartón donde la madre guarda el pan y pues solo hay uno para todos ella necesita alimento ella ve hacia arriba como pidiendo a algún dios que mañana sea un mejor día ella no comerá hoy ella no probará bocado alguno en el mismo momento en algún otro lugar del mundo a solo unas horas de cualquier lugar otra hermosa adolescente de la misma edad despierta y va a la cocina de su casa tiene hambre abre la refrigeradora y sus ojos no alcanzan a ver la cantidad y diversidad de productos que alberga esta caja antes de elegir nada cierra el aparato y abre la alacena donde otra cantidad de marcas acechan su mente ella tiene hambre pero saben ella ve hacia arriba para no permitir que las lágrimas destruyan su maquillaje ella no comerá ella no probará bocado alguno ella no quiere más peso aunque pesa 45 kilos ella ve cada día ese programa llamado Top Model en la televisión luego de tantos años de entregar mi vida a la creación de una educación más consciente de haber vivido y abrazado a tanta gente a tantos niños mi única pregunta es luego de estas dos pequeñas historias mi pregunta es ¿dónde se encuentra la verdadera pobreza? si pasamos de un tipo de pobreza evidente a otro tipo de pobreza que hoy acecha el mundo y las supuestas sociedades económicamente pudientes con un estado de bienestar saben los padres de la segunda niña están tranquilos felices pensando que son buenos padres porque en casa siempre hay comida bebida una cama limpia agua luz ellos no saben el sufrimiento de su hija lo que sufre cada día la pregunta viene por consecuencia ¿de quién es la culpa de todo esto? de todo un sistema lleno de nosotros productores vendedores y lo más importante clientes y consumidores nosotros somos los que le damos la fuerza a todo este sistema de personas que se enriquecen definiendo qué es bueno o malo qué es perfecto por favor padres de familia no eduquen a sus hijos con estereotipos y modelos el concepto de las princesas lo único que hace es robar a sus hijas la niñez y hacerlas al final presas fáciles de algún mediocre e inseguro que tomará su vulnerabilidad para aprovecharse cual parásito emocional las modelos existen los modelos existen y son necesarios modelos de honestidad de confianza de amor de generosidad pero por favor no permitamos que nos sigan controlando haciéndonos creer que existe el cuerpo perfecto la nariz o el cabello perfecto para terminar ¿saben qué pasó con la niña en mi proyecto? ella aún no tiene mucha comida en casa pero ¿qué saben que tiene ahora? un padre que trajo un televisor no importa de dónde ¿y saben cuál es su programa favorito? sí top model ¿qué creen que pasará ahora con esta adolescente? irónicamente parece que su problema está resuelto porque aunque no tiene comida ahora tampoco quiere comer comencemos a mejorar el mundo somos la fuerza y la luz para hacerlo nadie lo hará por ti nadie lo hará por esa niña les deseo que tengan un día maravilloso con mucho cariño y amor Yuri de Aldeay Anapay Cusco, Perú gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.